¡Hola! ¿Qué tal? Gameplay número 20 de Zopar, mejor juego que Persona. ¡Ay Dios mío! Y estábamos buscando al moncillo que nos queda, aunque me lo he dicho. Y no me acuerdo muy bien dónde estaba. La operación de nariz última que me hice, he adquirido este aspecto. Una operación muy buena de nariz. Soy David Hustleford. ¡La mierda esta! ¡La mierda! Como hemos dicho. A ver. Simón. No está, lo de la mierda. Cagado con los niños, ¿eh? Me queda una. Me queda una mierdecilla, nada más. Eso ya lo he cogido todo, pero vamos. A ver. El empequeñezador. Se mete coca. Me acabo de la cuenta, ¿no? No. Me han dado huevo la cosa. Y ahí como voy, tío. No hay nada para ir ahí abajo. A ver si esto se rompe con un pedo de estos. Un pedito, ¿no? Con este no. Este no se rompe. A ver. No debería haber comprado. A ver. Y esto es para salir, bueno, voy a dejar el mojoncillo ese por ahora, porque no lo encuentro. Vale, entra otra vez y intentarlo hacer por el otro lado, ya está, porque otra vez que entro. A ver, bala de asolación, me baja, botella rota, gorro de bufón, guante de brujas y guante de escudero. Bigote, tío. Ah, bueno, sí, se queda igual, ya tengo el aspecto mierda este. Ya fue con más montura, tío. Mira, todas las pelucas nuevas. Todas las azulillas. Bello público, tío. Joder. Habilidades, ninguna. Rango tampoco. Vamos a ver, el hombre oso, busca algo. Yo estoy aquí y allí, a ver. Tía, es un zombie ahora. Al cine, no me acuerdo si entré. Bueno, ¿y este Pokémon Ball? ¿Cómo lo puedo? Porque está aquí el Pokémon Ball, 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 Ball. Ah, chiquitito, nada, mueve. Sí, me dejé uno que lo vi los otros. ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia rabiña! A ver... Ya aquí el Pokémon Ball es así. ¡Qué rabia rabia! A ver... ...no sab... ...nobre todo el Pokémon. ¡Ah, qué rabia rabia! 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 ¡Ah! No sé ni para qué me he metido aquí. ¿Qué? Venga, va a estar niño. ¿El tío estaba aquí? Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Estaba aquí en los almacenes escondidos. Aquí era, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿O compartirlos? ¿No irías a ser al hombre o cerdo? No sé. Tienes un ojo de Ambarpeg. Te contactaré en mi internet cuando pinpute... Bueno, ya he hecho esto, lo de los hombres cerdos, lo de las cacerías, de la cagada, el niño escondido, destruir el estandarte y los calzacillos, vale. Bueno, vamos a seguir, reúnete con Kain en su patio. Ahí arriba. ¿Estoy yo abajo? Vale. Estoy al laberino. Esa no la tengo. Y ahí como subo, tío. De alguna manera tiene que haber subido ahí, tío. No sé cómo. Ahí, por el techo ahí se sale, claro. Pero será por el... Por el que no puedo abrir todavía. Eh. ¿Este lo puedo vender? Ah, mierda. Dejamos de vender. Sería con Jimbo, ¿no? Con Hondalos, ahí. Seguí con la historia. La historia. Oh. Oh, cara planetaria. Clay. En este momento ha recrutado al menos 50 guerrero para estar en su equipo. Y él... ¿Tienes algo para decir, Wizard? No, nada. Solo creo que es muy divertido como los elves de la antigüedad de la antigüedad pueden usar el poder. Chicos, esto es serio. Clyde está intentando crear un ejército de la oscuridad. Creo que está malo con algo que no puede controlar. Él ha recrutado a muchos de nuestros amigos. Así que nuestra única esperanza es que nuestras dos facciones... ...seguir fuerzas. ... ... ... ¡Ah! De las niñas, de las chicas Era un puto traidor, gilipollas, puede costarse una alianza, pero se trata de una muy frágil ¡Suscríbete al canal y activa notificação! Mejor mierda del reino. Vendré consumible, no basura. Ahí. A ver que arma tiene. Si que es mi cosa de armas nivel 11. Mejora disponible. Joder, podía haberlo leído antes. Me voy a poner este. El de los... Pitotes. Rasgol, me quedo ansieta mío. No hablas conmigo, hablas con Cal. Él es tu BFF, ¿recuerdas? Estas banderas humanas son escrituras. ¿Nos va a romper la mierda? Probando la red de misión de emergencia. Probando, probando. Misiones... Recluta a las chicas. ¿Dónde están las chicas? En el ayuntamiento. Vamos a ir al ayuntamiento. Aquí. Lo más cercano... Esto es para abajo. Ya está. ¡Ay! A ver puedo cambiar de... Este... Kai moviliza al grupo para el combate. Invoca un espíritu hélido norte para ataque a su enemigo. O... Y este... Baña con fuego los dos primeros enemigos de afilador. El tipo empieza a arderse y realiza el perfil. Le pone... Kai. Aquí no habla nada, ¿no? A ver... ¡Oh, Dios mío! Le he dado a este sin querer. Nuevo mensaje de algo. Es indignante que a nadie le preocupe el hombre va a salir. He decido para el hombre salido. ¡Ay! ¡Ay! Está bien, está aquí abajo tío, ahí lo muevo abajo. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Los chicos quieren a jugar con ellos? ¡Eso le doy uno! Puedo llevarte a las chicas. Pero no creo que serán muy dispuestos a jugar con los chicos. ¿Ves desea hablar con las chicas ahora? Vamos. Mira, niña, está para los ojos. Para que no sepa cómo ha llegado, ¿eh? ¡Hostia! Mira a todos los ojos. ¡Allá en los brothers! ¡Hola, The Blue! ¡Sparkle, Sparkle! ¡Sunshine! ¡Sunshine! ¡Sparkle! ¡Milly Larson tiene el piso! Si te permites a Sparkles, me muevo que votemos inmediatamente sobre el tema urgente que involucra a Monica Ryland. ¡Sí! 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 ¡No he estado en la clínica de aborto! ¡No soy una mierda! ¡No soy una mierda! ¡Sparkle! ¡Sunshine! ¡Dios! Tengo que hacerme pasar por el novio, ¿no? De uno. ¡No te encuentras a Monica esperando por ti en el parque! Todo lo que tienes que hacer es pretenderte de ser Bebe's long distance boyfriend. Cuando el trabajo está terminado, vení a mí. Lo que les pedí de hacer, recuerden que necesitamos su ayuda. ¿Dónde está Monica Ryland? ¿Dónde está la pieza? En el campo, en el parque infantil. ¿Y dónde estoy yo ahora? Aquí. ¡Sanchish! Esto no vale para nada, ¿no? Vamos a pensar de algo, qué pesadilla. Así es el mejor de hacer uno de la historia. Muy bien. 50, son 50. Es que no hay nada. Vale, ese ya lo veis. ¿Y lo de allá arriba también lo veo? Pues no se ve, mira. ¿Podré ir directamente ahí? No. Nueva misión. Elimina al gol de tus amigos. Pues lo pesado que es, ¿no? ¿Estás ahí, tío? Qué pesadilla, ¿no? ¿Estás ahí, tío? Qué pesadilla, no para. Mira, esta tía de hacia atrás. Mira, esta tía de hacia atrás, la niña esta. Vamos a mantenerlo entre nosotros, ¿ok? Porque somos tan buenos amigos. Muy bien. Tengo que ir antes a largo que a otro. Qué pesadilla. Y esto de ahí arriba. Aquí no ha entrado, ¿no? Foto dojo. Al final siempre me entretengo en un negocio con otra. ¿Qué? Hostia. Mira la foto, qué guapa. Todos los amiguetes. Quiero hacerme modelo. Esto no puedo abrir, tío. No puedo romper nada. Vale. Mapa, joder. Ya estoy aquí. Ya que estoy aquí, me voy al parquecito este. ¿Esta es? ¿Esta es? No. ¿Quién es? La tipa bicha. Esta vez está bien. Oh, hola. Debes ser Mike. Debes ser Mike. Entonces. ¿Quieres hablar de Bebe, ¿eh? Bueno, ve. Bebe es mi amigo. Creo que es realmente genial. No sé si es el final de todas las mujeres. No, no me lo hablo. Pero, hey, he visto mucho en tu profile de Facebook. Creo que eres un chico muy interesante. Oh. ¡Ahá! Sabíamos eso. ¡Esta manipuladora de la cara de Bebe! ¿Qué diablos? Gracias a Dios que nos enviamos a la nueva hija para espiar en ti, ¿eh, chicas? Sí, ahora sabemos que eres una chica de Bebe. ¿Qué significa? Estas son mis mejores amigos. ¿Y por qué te llamas a mi amigo de Facebook? Nosotros trajamos a alguien más que podríamos estar interesados. ¿Monica? ¿Qué diablos estás haciendo? Uh oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced gang. Guys, wait, please. Come back. He he he. ¿Cuál es la gran idea de tratar de mierda a mi chica? Pero es mi novia. Nothing to say, ¿eh? Well, maybe you'll understand this. Oh, me quiere pegar el tío. Novia demonica. No tiene punto. Bueno, ya tiene mucho menos. Habilidades. Invoca el espíritu del ejército norte para que ataque. Oh, ¿me tomamos un desastre ahora? No. No viento. Y oscuro este tío con las flechas. Vamos a ver. Es que me lo gasto. No te he pensado hasta ver el destello. Ok, I take the baby. No te chases el tío, baby. Tío, 1200 y pico. No, no. No, no, no. Sí, no. Vaya de la novia. ¿Vas duro? Vuelve con As. Ahoy, Maplebeard. ¿El barco? ¿Qué pasa con el barco? Ah mira, este no lo había cogido, ¿no? A ver si habla con este. I am the Pirokin! Si, si, I am the Pirokin! Venga, por aquí para arriba veis a Algor que me trae frito ya con lo... con el spam I am the Pirokin! Unos calzoncillos, pero no puedo ver Joder, el Algor ¿Aquí está? Está en la casa del tío ese, ¿no? Si Te apaga la tele, mariquita Que de la vida deja encendida, hijo Chau, chau Los delitos están ahí Joder, mensaje de karma Estoy sentado en el váter echando una festosa cagada porque soy un puto culo gordo imbécil LOL Son tu cuenta culo gordo Que jodan en serio Que tío más peguera con el spam No 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 Ni si que barrera tiene Servicio secreto Entonces vamos con la pirogola ¿Eso qué es? A ver qué hace Movilizar Muy bien, me da de todo Y vamos a esto Un salbotón que se muestra, vamos a ver ¡Mierda! No le he dado ¡No! Me da yo ¡No! 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 Es que me da yo un castañazo Tengo la solución Hijo de tengo 10 Cómo más Ahora qué hago Las pelotas que botan Las pelotas que botan ¡Oh! ¿Estamos tomando un descanso ahora? Entonces, ¿qué haces para divertirme? ¿De las que tenga 10 ahí? Invocar, levantar... Este, ¿no? Que está... Vamos a ver... ¡Hostia! ¡Hostia! Me quita una barba, mira... Oye, si vamos otra vez a resultarlo... Vamos a atacar... ¡Uff! ¡Esto no me vive, Kiko! ¡Vaya tela! ¡Una! ¡Qué pita de mierda esto, graf! ¡Esto es para quedarlo! ¡Esto es para quedarlo! Que tenga nueve... ¡Calla! ¡Falo de gol! ¡Más el dedo! ¡Joder! ¡Qué pita una barbaridad el tío! Ahora me voy a tirar un perito y que te vas a cagar Y ahora aquí están a base 217 ¡Vamos! ¡Tenemos esto! ¡Una barbarie, tío! ¡Una barbarie! ¡Quitas, cabrón! Esa luz pequeña, a ver dónde tengo Vamos a ver Esa es una mierda, le tenía que haber hecho ¡No corte! ¡No corte! ¡Gorre, castillo! ¡Vamos de aquí! ¡Ah, mitipico nomás, se me ha quitado, ¿sabes? ¡No me lo pillaste por un segundo, man bear pig! ¡Hola! ¡La lag y la defensa aumenta! ¡Que quito una mierda da, tío! ¡Una mierda da! ¡Vamos a ver! ¡Si! ¡Que me da listo, tío! ¡Ah, qué muy bien! Estás oscuro, usan a ser los amantes que está hacia los mujeres, lo de tu alma provocando por todo el gajo de los bastos del mundo Que le quito a nadie me lo ¡Eh! ¡Vamos a seguir! ¿Estás peleando con el crit? Ahora, tío. Es todo en el... Es todo en el... Es todo en el... Es todo en el... No sé qué ha pillado. 76 No, vamos a curarlo primero. . 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 ¿Te has visto? Porque es que no le hacían nada Ahora hay un video Aquí ¡TEME! ¡TEME! ¡Mmm! ¡Joder! ¡El Algor, tío! ¡Qué pesadilla de día! ¡Ya está como mal rollo! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Era realmente nos hizo llorar! ¡Pero se muestra que no hubiera sido la persona que se publicó los rumores sobre Allie Nelson que ir a la clínica de aborto. ¡Sí! ¡Tú, tío! ¡Más nos hicimos! ¡Tú, tío! ¡No ves! Vás, la cosa es que Heidi Turner era supposed a poner en la página de Facebook que tú eres lato de bebé, pero ella no. Porque Heidi Turner es una tío tío, que dice que me gusta, que me aprecia y me da la cara. ¡Como, entonces necesitamos saber si Heidi Turner es la tío tío, que se publicó los rumores sobre Allie estar atentada en la clínica de aborto. Pero para hacer eso, necesitamos a las personas que piensan que eres una niña ¡Makeover! 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 ¡Hacerme pasar por una niña! ¡Hostia! ¡Madre mía! A ver... ¡Venga! ¡Esto merece un selfie! ¡Esto! ¡Oh, no, no! ¡Esto merece un selfie! ¡No! ¡Sí! Con la cara, porque la cara no me la ha cambiado ¡No! 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 ¡Vamos a ver más! ¡Esto! ¡Marcelo! ¡Skenco! ¡Ya! ¡Voy a ir ahí a la sala de la receta! ¡Cara ver si Jesse tuvo una abortión! ¿Esta chica va a ser una cosa de nada para ti? Hola, aquí para una aborción? No es bien, no te preocupes. El primero siempre es el más peligroso. No puedo cargar las cámaras. Hay esto de grabaciones. No voy a entrar primero. A ver, inventario. Es que en verdad... La pelota de baloncesto quita más. Lo que pasa es que este golpea nueve veces. A que no llevaba nada puesto. A que no llevaba nada puesto. Bueno, y si me equipo las cosas, ¿me descubrirás? Vamos a ver. Un condolín chiquiminis. Ahora disfrazarme de médico. ¿Pero qué? ¿Cómo hay disfraza médico? ¿Estabas aquí con uno de los pacientes? No te preocupes, no eres más el padre. Me tengo que poner el disfraz. No te preocupes, no te preocupes. No sé si yo quiero guardarte, ¿eh? Tengo que irme para atrás, ¿no? Pues algo que pesadilla, tío. Hola. ¿Te accediste a alguien embarazada? ¿Y dónde consigo el disfraz de médico? Vale. Aquí en la casa verde. Los zombis vinieron para los tacos. Esa es mi teoría. Si es ahí, tío. Si es ahí, tío. Ay, ¿dónde me puedo disfrazar? Hola. ¿Has accedido? Acceso restriccente. Acceso restriccente. Only posiciones. No se me dure. I'm sorry, only see female patients who want abortions. Fue en el buen pasado. I'm sorry, only see female patients who want abortions. Yo que soy una tía, ¿no? A ver, si me falta algo. No, no, no. Vamos a ver ahora. No, 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 no. No, 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 no. No voy a durar mucho tiempo, dice. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Madre mía. All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Here we go. What the? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm going to have to get this thing fixed. Be back in a minute. Madre mía. Aquí está, para disfrazarme. Y no hay más nada. Vamos a ver. No sepa que me hice la... La mierda es. Tengo siempre la cara del tío. Por fin. Hostia. Ah. Ah, damn it. Oh, it's you. Thank God. Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but... Why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the Peggy. Tell us. What do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? Peggy is going crazy. Oh, shit. There's an outbreak here. We have contamination in Sector 7. All units to Sector 7 now. Secure the entire building. Put that woman in restraints. What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous. And bigoted. I happen to be German. He's one of them. Tell people what you saw here today. Let's go. Quarantine the place. Oh, no, no. A ver, espérate. Yo os quiero comer las cosas aquí. Tengo cola por ahí. Tía. There's something crawling under the floor, sir. She's stuck! A lever, so I swivel! We're going to scare her. We're going to scare her. They gotta activate and ruin them! Tell them what it's gone to us! Great idea for him will be here! Over here, sir! What about this? I've originated the main Watchman leader. Not by two money. Can diz it down,회! With a moaning stroke. On the donkey's немнож� along to decreased. They clay. bueno tú nada más ¡Vinomo nazi! ¡Hostia! Joder, me había dado antes de tiempo. No tiene... Joder, no tenía escudo ninguno. Entonces, mirándole. Adiós. Bueno, ya me puedo quitar el disfraz este. Del escullón. Encontré un feto, tío. Coño, el 10. Encontré un feto, pero esto no... ... 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 ¡Vamos a ver si eres un doctor real! ¡Dale una aborción! ¡Lo haz! ¡Madre mía! Se mueve abajo y cuando le digas a entrar piensas... ¡Madre mía! ¡Ow, mi labia! ¡Ay! ¡Que llope! ¡Vale, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Si es que no! ¡Eso está mal explicado! ¡Es para abajo y ya está! ¿Sigue explicación? ¿Te dan? ¡Más freído! ¡Más freído pero bien! A ver... ¿Y es que había trabajado o no? ¡Sí! No... ¡No! ¡Cristmas time es once a year! ¡Evry critter holds it dear! ¡Evry animal big or small! ¡Ow! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! ¡My balls! ¡My favorite shopping balls! ¡I'll close at 5, doctor! ¡Can we please get this over with quickly! ¡Vamos! 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 Ya está, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! con un feto con un feto 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 zombie nazi onda bobi, te has caido vamos lo de aqui ah mira una rampa esta con un peo no? no se que te van a hacer chiquillo esto se rompe asi un medico dice vale pero oh dios mio este no es un dragón no? hehehe a ver si haciendo cosas chico no se a los chicos tengo soy práctico vaya a tener a lo mío y yo no quiero pelear con estas en tucha a ver de chico no puedo hacer nada las ratas están dios y razón vamos a ver vamos a hacerle esto primero rápido bola y tan grande que son y yo la otra a ver por aquí por arriba esto no se puede abrir si pero quiero mirarla tío tenía que haber mirado ante el otro lado yo que yo lo disparo a ese Oh... ¡Es una torreta! ¡Ah, pum! ¡Pum! ¡Los agarramos una bomba por ti, Commander Deucebag! ¡Suscríbete que no me dejaré a todos los otros bombas, ¿no? ¿Puedo poner esto ahí? Baja por el esquí No A ver esto lo puedo rotar ¿Dónde tengo que ir? Si me pongo ahí estoy frito ya No 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 Algo tendría que ser antes Yo no sé Al gol me trae frito hijo Que ponga ahí estoy frito No Ah pero ahora como es Poco Que lo sabe ahí Que lo sabe ahí que me morio No puedo usar nada O si Si Pues Acabo de ver una cosa de vida Y río Nada joder Aquí si puedo hacerme chico ahora Perfecto es BAM y ya debe ser Muy bien Y ahora que Por aquí no puedo ir No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Ay Ay Vuelve tan normal Dios mío, ¿qué haces aquí? Y el árbol me está poniendo negro ya No, 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 no No, no hay ayuda aquí, necesitas agua A eso como le puedo dar Si es que no le da Vale, muy bien le puede apuntar ahi y no le puede apuntar aquí no se la pues lo voy a dejar aquí porque el gameplay se esta haciendo super largo y volver a seguir por donde lo vamos a dejar el próximo espero encontrar la solución pronto hasta otra amigos espero que os haya gustado si ha gustado el like favorito compartir y todo lo demás y si no está suscrito suscribiros hasta otra adiós